La 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 Se acabó el amor, tú lo quisiste así Tantas heridas sin razones y rechazos sin motivos Se acabó el amor, qué más puedo decir Si de aquel hombre cambia fui Hoy solo queda un gran vacío Y juré hacerte mi amargura Me destará mi locura Y no mereces que por ti Renuncie a amar, a ser feliz Se acabó el amor, la tempestad llegó a mi vida No fue casual, premeditaste Todas, todas tus mentiras El libro abierto de mis sueños Ojalá aprovechaste el viento No me preguntes si me duele No lloraré Si es lo que quieres Que fue tan fácil despedirte con un beso Si al fin y al cabo amor es lo que existió Desde ese tiempo Si aquí fui yo el que más ilusionó Tanto perdido Más pensaste que se acabó el amor Sin más motivo Sin más motivo Y aquellas noches de pasión Que un día me diste No quedará ya nada de tu amor Tú lo quisiste Tú lo quisiste Ya me diste No te importó y te me fuiste Fue tan fácil despedirte con un beso Porque el amor nunca existió desde hace tiempo Ese fue nuestro secreto Fue tan fácil despedirte con un beso Como pobre disimular Que hace daño tu recuerdo No es tan fácil despedirte con un beso Y sexo, sexo, sexo El amor no es solo eso Que al fin y al cabo amorqué Que al fin y al cabo amorqué Que no es tan fácil despedirte con un beso Para meditarte todas tus mentiras Con un ticket sin regreso Fue tan fácil despedirte con un beso Y yo pensando como un lobo solo en ti Y otro comiendo ser queso Y es fácil, si cualquiera Si no pregúntale a la ambisa de cartagra Que ese sí sabe ¡Suscríbete al canal!